Vamos a iniciar con la música, Julio Reyes Hoy queremos iniciar con toda la banda que nos acompaña en esta noche es presencial Para el inalcanzable Tony Fantasma, producción es Lismar Hoy la música y el sabor, Julio Reyes Hoy las cumbias de nivel ¡Los y las! ¡Echale el sabor! ¡Los y las! ¡Cállatele a la pizza! ¡Para los tres puntos! La esquina del sabor Va Martín Reyes El niño del río ¡Vámonos de la pizza! ¡Vaya que el sabor! ¡Cállatele a la pizza! ¡Sí, sí! Si vienes con lo extraño despertar contigo Y acariciar tu cuerpo cuando te despiertas ¡Venga esta noche para el Poliboss! Para que te marcharas de mil motivos Porque cuando tú besas no es de la importar ¡Echale el sabor! ¡Cállatele a mis oídos si querías! ¡Esta música y el sabor de Daniel Reyes! Y ahora que te quiero Y ahora que te extraño tú ya no me extrañas ¡Este amor se ha llenado de tela araña! ¡Echale el sabor a esta noche! ¡Para el chunqui! ¡A tu noche de dos! ¡Vámonos en algún lugar! ¡La presión de Daniel Reyes! ¡Este amor mucho de qué hablar! ¡Dime que esta noche va a cambiar! ¡Se ha regoncelado 182! ¡Dime que aún quedan cenizas que siguen ahí! ¡De la hermosa esperancita! ¡Que te vayas por mí! ¡Porque sin tus besos no podré seguir! ¡Escucha la letra! ¡Dime que sí! ¡Que todavía sientes por mí! ¡A la máquina de alto nivel! ¡Con Sánchez! ¡La máquina de alto nivel! ¡Esto es de la cumbia! ¡Toda la banda ahí en Tlaxcala! ¡Oye! ¡El Arón! ¡Esta noche! ¡Toda la máquina de alto nivel! ¡Hay presión de Daniel Reyes! ¡Dices! ¡Ajá! Y ahora que te quiero tú ya no me quieres Y ahora que te extraño tú ya no me extrañas ¡Oye que sabor esta noche! ¡Este amor se ha llenado de tela araña! ¡Así que hay el sabor de constelación! ¡Este amor se ha llenado de tela araña! ¡Dice! ¡Toma dice! ¡Dime que vamos a vernos en algún lugar! ¡Puede yo tener! ¡Ay, que sabor! ¡Ay, que sabor! ¡Dime que esta noche todo va a cambiar! ¡Escucha la letra mi amor! ¡Dime que aún quedan cenizas! ¡Que siguen! ¡O sea para mi niñanita y yo! ¡Este amor yo guía tú sentía! ¡Bailando en el turismo con los tres puntos! ¡Eso no podré seguir! ¡Dime que aún quedan cenizas! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Y eso sentías por mí! ¡Porque sin tus besos no podré seguir! ¡Oce este silbra! ¡Dime que sí! ¡Elinge pocotes! ¡Y así te salgo por mí! ¡Rácila! 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 ¡Y esto es! ¡Ocho distante! ¡Echales a vos! ¡Rácila! ¡Dios, perversos de la cumbia! ¡Y esta música y el sabor de él Reyes! ¡Oye! ¡Las chicas y un ventante nivel! ¡Constelación! ¡Echo dos! ¡Los perversos de la cumbia! ¡Lácila! ¡Echale sabores de noche! ¡Ay! Y ahora que te quiero, tú ya no me quieres Y ahora que te estás, tú ya no me quieres Estoy llenado de telaraña Dime que vamos a ver, no se la voy Oye, qué sabor es esta noche Ellos tenemos mucha música y el sabor de constelación Esta noche todo va a cambiar Las cumbias no han tenido Dime yo, qué dancen y esas que siguen ahí Del amor que un día tú sentías por mí Oye, qué sabor es esto, no podré seguir Que bailen las luchas Dime yo, qué dancen y esas que siguen ahí Del amor que un día tú sentías por mí Oye, qué sabor es esto, no podré seguir Dime que sí, que todavía se salgo por mí Y esto es, dice con Jordi Sánchez Y los tres besos de la cumbia Échale sabor ¡Dócele! ¡Ajá! Del besos de la cumbia Del besos de la cumbia Desde USA ¡Dócele! Y ahora que te quiero, tú ya no me quieres Y ahora que te extraño, tú ya no me extrañas Una rola romántica De la araña Para toda la gente hermosa que no se acompaña ¡Dócele! ¡Ajá! Dime que vamos a vernos en algún lugar Usted y yo tenemos mucho de qué hablar Dime que esta noche todo va a cambiar ¡Dime que os quedan ceniz! Y el famoso Piquita Del amor que un día Toda la banda de ese pedito de los povos Y la coyotera ¡Dime que sí, que todavía se salgo por mí ¡Dime que sí, que todavía se salgo por mí! Todos los botes Hay que hacer sabor esta noche En la música ya se va a tener el rey ¡Dime que sí, que todavía se salgo por mí! ¡Dime que sí! ¡Ya se va! 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 Bueno, es uno de los temas ricos, sabrosos, para la gente hermosa que hoy, bueno, pues está con nosotros, un ser especial a toda la banda, a la gente que...